Tras días de incertidumbre, confirman que sí habrá recursos para ampliar y mejorar el Centro de Salud Familiar 18 de septiembre. Dos vehículos colisionaron en la esquina regulada por el semáforo y una camioneta impactó un carro de bomberos. Comienzan a aplicar test que en sólo 30 minutos puede confirmar o descartar contagio con coronavirus. Adverten sobre el riesgo de pasar largas horas frente a la pantalla del computador para la salud de nuestros ojos. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. San Jorge, profesionales por siempre. Zona Austral, te quiere ver bien. Servicios Funerarios Proteger. Y Espacio Urbano Pionero, celebra 13 años con 13 grandes sorpresas. Presentan ITV Noticias Central. Hola, buenas noches. Hace exactamente cuatro días en este informativo da cuenta algunos problemas para la construcción definitiva del nuevo Centro de Salud Familiar 18 de septiembre. Hoy salió humo blanco, hubo una reunión en la Intendencia, en estilo telemático, y se confirmó que habrá recursos en definitiva. La construcción del nuevo centro se iniciaría a fin de año. Hace una semana, el proyecto de mejoramiento del CESFAM 18 de septiembre estaba en el tacho de la basura. Esto tras la licitación que se declaró desierta. Cosa que después, tras varias tratativas, el mediodía de hoy, en una reunión telemática entre diferentes actoras de la salud, más la Intendenta Jennifer Rojas, salió humo blanco y hubo novedades. Hoy día tuvimos una buena noticia, la verdad es que nos sorprendió bastante con la versión que teníamos anteriormente, pero es una muy buena noticia. Estuvimos en reunión con la señora Intendenta, que nos recibió hoy día a las 12 del día, con el Servicio Salud Magallanes, estaba el director subrogante con sus asesores, y nosotros estábamos con la señora Elena, que está como alcaldesa subrogante, y nosotros como atención primaria, la directora del CESFAM, una persona de la comunidad, señora Luisa y yo. Y nos comentan que ellos, una vez evaluado nuevamente el presupuesto que ellos tenían, van a conseguir los valores que faltan, y una vez que tengan ya el monto más real a la etapa que estamos viviendo, que obviamente los materiales han subido, hay escasez de materiales, etc., se va a presentar nuevamente una licitación, y se va a continuar con el proyecto tal como está, del CESFAM 18 de septiembre. Por lo tanto, es una excelente noticia para nosotros, y también para nuestros funcionarios, y todos los que se atienden en el barrio 18. En la reunión se dio cuenta de los recursos que faltaban para la ejecución, y que se estarían consiguiendo para que todo continúe según lo planificado. Lamentablemente tuvimos un tema de presupuesto, la empresa que ofertó iba con un presupuesto muy superior al que estaba estudiado con anterioridad, sin embargo, se van a realizar todas las gestiones para que en el breve plazo podamos ajustar estos valores, y lograr que este CESFAM, que es tan importante para la comunidad, esté ya antes del fin de año iniciando sus obras. Así que el llamado a todos los vecinos es a que estén tranquilos, es un proyecto que es sumamente relevante, tanto para el gobierno, para el municipio, y que esperamos concretar ya en los próximos meses. Desde el Servicio de Salud de Magallanes, también se refirieron al proyecto, e incluso se atreven a entregar una fecha tentativa para el comienzo de las obras. Desde la semana pasada, estamos trabajando en requerir el mayor presupuesto para llamar a licitación, y esperamos con ello poder dar inicio antes del fin de año a las obras de este anhelado proyecto para la comunidad del 18 de septiembre. Con esta buena noticia para el barrio 18 de septiembre, se comienza a desenredar este tema que hace una semana atrás estaba trabado, y con peligro de que se cayera el anhelado proyecto que lleva más de 10 años en carpeta. Y siguen pendientes los resultados de PCR a muchos trabajadores de una empresa procesadora de productos del mar. Ya en la misma empresa hay, se sabe, por lo menos 109 personas contagiadas con COVID-19. ¿Quiere que le diga una cosa muy cierta, una verdad? Los contagios que tengamos esta semana, bajarlos, va a ser vital, fundamental, para no retroceder en el plan paso a paso, para que no tengamos una cuarentena total. El escenario es muy complejo en la capital regional, donde el alza de casos positivos de coronavirus amenaza contraer de nuevo la cuarentena. Se mira con inquietud lo que pasa en la empresa de procesos de productos del mar Anamar, donde un brote tiene hasta ahora a 109 casos confirmados de contagios y muchos exámenes a la espera de resultados. La fiscalización se concentra estos días en ese tipo de faenas, que congregan a muchos trabajadores, a veces sin las medidas sanitarias. Es que se ha seguido con las fiscalizaciones de empresas en funcionamiento, especialmente pesqueras y plantas, que han iniciado entre marzo y abril su funcionamiento por faenas de productos del mar. Ayer se procedió al cierre de una segunda pesquera en Punta Arenas, no por casos positivos, sino por incumplimiento de medidas sanitarias COVID, es decir, estamos previniendo antes que aparezcan nuevos casos. El reporte del Día del Ministerio de Salud señaló 83 casos nuevos de COVID-19. Los casos activos o que pueden contagiar son este martes 561, más que los que había el lunes. La positividad diaria hoy es de un 16% y hemos subido a una positividad promedio en la última semana de un 10%. Todos estos indicadores nos recuerdan que esta es la semana en que tenemos que reforzar las medidas y el compromiso individual en la campaña de COVID. Lo anterior es relevante porque, según informó el propio Ceremi, esta semana se está evaluando si habrá o no un retroceso en Punta Arenas a cuarentena total. Un elemento que juega a favor aún es que todavía quedan camas críticas desocupadas en la red de hospitales de Magallanes. En cuanto a la vacunación contra el COVID, hasta este mediodía tenían la primera dosis el 65% de la población objetivo, mientras que con la segunda dosis ya se inmunizó al 47% de esa población. Ya lo dijimos anoche, había un aumento en las personas interesadas en practicarse el examen PCR en estos operativos especiales que se realizan en las diferentes comunas que forman nuestra región de Magallanes y Antártica. Ahora, como todas las noches, los lugares en los que mañana se realizarán estos operativos. Vamos a comenzar en Puerto Williams. Mañana en la superintendencia de bomberos, en la calle O'Higgins 220, desde las 10 de la mañana hasta las 12, cubo para 30 personas. En tanto, en la ciudad de Porvenir, en la farmacia Cruz Verde, que está ubicada en la calle Padre Mario Sabataro, 388. Comenzará a las 10 y cuarto, finaliza a las 11 y media de la mañana. Cubo para 40 personas. Siempre en Tierra del Fuego, en Timauquel, en la estación médico rural Pampa-Huanaco, desde las 10 de la mañana a las 4 de la tarde, cubo para 10 personas. En Timauquel, toma de PCR mañana, 21 de abril, en la posta de salud rural Camerón. De 10 a 16 horas, cubo para 10 personas. Nos vamos a Puerto Natales, en la plaza Bernardo O'Higgins, desde las 9 y media de la mañana a las 12 y media. Cubo para 80 personas. Siempre en Puerto Natales, en Cardenal Raúl Silva Enríquez, Campos de Hielo, Juan Pablo II, Eduardo Frei Montalva, Junta Número 24, Romanato 1686, desde las 2 y media de la tarde a las 4 y media. Cubo para 60 personas. Ya estamos en Punta Arenas, toma de PCR mañana, en Sodimac, en la avenida Eduardo Frei Montalva, 0.400, desde las 3 de la tarde a las 6. Cubo para 100 personas. También en la población Simón José Antonio Bolívar, o sea, Simón Bolívar. Calles Francisco Ruh, con Justo Alarcón, al lado de la Junta Vecinal 49, desde las 9 y media de la mañana. Cubo para 120 personas. Y siempre en Punta Arenas, finalmente, en el Cerro de la Cruz, desde las 3 de la tarde a las 6. Cubo para 100 personas. Los lugares en los que mañana habrá operativo de toma de muestra PCR. Y a propósito del tema, un nuevo examen para detectar coronavirus se comienza a aplicar en un centro de salud familiar de Punta Arenas. Es mucho más rápido el resultado. Es un test del antígeno. Eso sí, para personas con síntomas y que lleven orden del médico. La principal ventaja de este examen para detectar el coronavirus es que no necesita ir al laboratorio y el resultado está muy rápido. La técnica es parecida al típico test de embarazo. Es una muestra nasofaringia que es similar a una toma de PCR. Yo diría que la mayoría de la gente ya se ha tomado una PCR o ha visto en los medios de comunicación cómo se toma una PCR. En la misma técnica, lo importante de esto es que esa muestra no se envía a ningún laboratorio. Nosotros mismos acá hacemos un procedimiento que dura 30 segundos, un minuto, y después esperamos de 20 a 30 minutos y sabemos si es positivo o negativo. La prueba está disponible por ahora en el centro de salud familiar Juan Damiánovich, pero más adelante la van a habilitar en otros recintos de salud primaria. Es un complemento al examen PCR para confirmar o descartar contagios. Es totalmente gratuito. Ahora lo estamos lanzando acá en el CEFAM Juan Damiánovich, pero pretendemos a fin de mes tenerlo implementado en al menos el 50% de los establecimientos de salud de la región. ¿Quiénes pueden venir a realizarse el test? Puede venir cualquier persona que tenga síntomas. No es a libre disposición, es decir, no es para que venga y diga yo quiero hacerme un test de antígeno, sino que si una persona ingresa acá con síntomas sugerentes, tiene la evaluación médica y secundario de esa evaluación médica, el médico puede indicar la realización de este test de antígeno. Con solo media hora de demora para el resultado, esta prueba ayudará a actuar con más rapidez cuando se trate de trazar contactos estrechos y aislarlos. La particularidad que tiene es que va a ser un test que nos va a permitir en menos de 30 minutos poder saber si realmente un paciente que viene con síntomas está infectado o no, y eso es bastante positivo. Los pacientes recibieron la novedad satisfechos porque en caso de necesidad tendrán una respuesta más rápida ante el temor de un contagio. Por una parte está súper bien porque resulta que para hacerse un PCR usted viene a hacerse el PCR y usted dice que tiene síntomas y te lo hacen al tiro. El problema es que el resultado, porque tú tienes que llamar a un teléfono para que te lo manden por correo electrónico y a veces demora dos, tres, hasta cuatro días. Y yo estuve escuchando ese, que ese ahora es como más rápido. Tú te lo haces y en 30 minutos ya está hecho. Fundamentalmente porque las personas, todas las personas que llegan con alguna sintomatología vienen angustiadas porque evidentemente sospechan de una condición de la patología del SARS-CoV. Entonces la verdad que ha sido muy, muy bien recibido y la verdad que hemos interactuado con la comunidad y está feliz por eso. Generamos tranquilidad, generamos seguridad y aprovechamos también a educar. Actualmente están capacitando a los funcionarios de los centros de salud para incorporar este examen en la detección del COVID-19. Para iniciar su implementación se cuenta con 7.500 test de antígeno en Punta Arenas y al igual que las vacunas, llegarán regularmente. No vamos a separar, llega la primera pausa comercial y cuando regresemos hay inquietud por los problemas que puede traer a los ojitos mucho tiempo estar frente a la pantalla de un computador. Ya les cuento. Este otoño, abrígate en Sánchez y Sánchez. No pases frío esta temporada y renueva tu look. Podrás encontrar el outfit ideal para cada integrante de tu familia. 100% algodón para los más pequeños y para los grandes también. Chaquetas, abrigos, chalecos de lana y pijamas enteritos para gozar la temporada. Disfruta del frío con prendas fantásticas y por supuesto al mejor precio. Solo en Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. Llegó el otoño y la pandemia no nos frena nuestras ganas de recorrer las rutas patagónicas. En San Jorge, líder en neumáticos, te esperamos con los tuyos para renovar tu vehículo. Equipa tu auto con los mejores neumáticos de la temporada, gran variedad y al mejor precio de la región. Visítanos en nuestros locales de Zona Franca, Avenida Bulnes y en nuestro sitio web. San Jorge, 40 años, acompañando al conductor magallánico. Te queremos ver bien. Por eso, queremos que te cuides y nos ocuparemos de cuidarte. Cuando vengas, abriremos los brazos, pero para mantener la distancia. Pero ten presente que detrás de cada mascarilla tenemos una sonrisa para ti. Te queremos ver bien. Por eso, te estaremos esperando para atenderte con distancia física, pero con más cercanía que nunca. Porque esto lo superamos juntos. Cuidémonos todos. Zona Franca te quiere ver bien. En Servicios Funerarios Proteger, nuestra visión está en la tranquilidad de las personas. Te acompañamos en todo el camino al enfrentar la pérdida de un ser querido, poniendo a tu disposición nuestro equipo de especialistas, quienes te guiarán y facilitarán el proceso en todo momento. Nuestro sistema de compra anticipada permite estar a tu alcance y así, en los momentos más difíciles, solo dar espacio para vivirlos con tranquilidad y bienestar. Hoy, tu tranquilidad está en tus propias manos. Scanner Sur, líder en diagnóstico por imágenes en la región desde 1987. Contamos con profesionales y equipamiento con el más alto nivel técnico para entregar el mejor diagnóstico. En cada procedimiento, tratamos a nuestros pacientes con la calidez que ellos merecen. Atendemos al interior de Clínica Magallanes, entregando los resultados de urgencia en forma inmediata. Visítenos en www.scannersur.cl Vecinos, en Espacio Urbano Pionero estamos de aniversario y 13 años se celebran con 13 premios de 500.000 pesos cada uno para comprar lo que quieras en nuestro mall. Además, los invitamos a sacarse una foto con nuestra gran torta que tenemos dentro del mall. Súbela a tus redes sociales, etiquétanos y participa por 500.000 pesos. Y si eres un experto en crear tortas, puedes preparar una. Súbela a tus redes sociales, etiquétanos y participa por otros 500.000 pesos. Vecinos, los esperamos para que celebremos juntos. Espacio Urbano Pionero, el mall de los vecinos. Si necesita que su empresa continúe sus funciones, ya sea teletrabajo, sistemas contables en línea, y no puede o no quiere cambiar sus sistemas actuales, en Magallanes tenemos la solución. Avances Limitada. Hospede con nosotros su servidor de aplicaciones y disponga en línea de sus sistemas actuales. Conecte al personal desde sus domicilios a los sistemas y programas de su empresa. Somos una empresa con soporte local y certificaciones profesionales. 15 años de experiencia, junto a la más alta tecnología, avalan nuestros servicios. Contáctenos para ayudarlo a dimensionar sus posibilidades. Evaluación sin costo alguno. Respuesta inmediata. Sin tiempo de espera. Vamos a seguir informando y continuamos con una rectificación que llega desde la Secretaría Regional de Salud. Hace algunos minutos, 10 para ser exactos y precisos, le damos a conocer los lugares en los que mañana se va a efectuar operativo de toma de muestra PCR, todo lo de las comunas, exceptuando la de Punta Arenas, igual, Timauquil, Porvenir, Cabo de Hornos, Natales. Hay un cambio en Punta Arenas. De las tres que le anunciaba, quedan dos. Se suspende, no se va a hacer la que estaba contemplada en la tarde en el Cerro Velacruz. Sí, entonces, en Sodimac, debe de las tres de la tarde hasta las seis. Y en la población Simón Bolívar, debe de las nueve y media de la mañana. Eso es. Y esta mañana hubo dos colisiones. Una en José Inés Ocenteno, al llegar a José Fañano. Y la otra, un carro bomba que se dirigía al lugar de ese accidente, tuvo otro similar en pleno centro, José Nogueira, al llegar a Federico de Razoriz. Un accidente se dio lugar en la intersección de Monseñor Fañano con Manuel Señoret. Dos vehículos participaron de una violenta colisión de alta energía, en donde hubo lesionados que fueron trasladados a la asistencia pública. Durante la mañana se solicita el requerimiento formal por parte de la Fiscalía de Punta Arenas hacia la silla de Carabineros para trabajar en un accidente de tránsito tipo colisión con resultado de lesiones graves ocurrido en la intersección que más atrás se logra observar, en el cual interactúan fuertemente dos vehículos. Producto de ello, gracias a Dios, no tenemos víctimas fatales producto del accidente. No obstante, sí se registran lesiones graves dentro de la consecución del hecho. Como organismo especializado nos encontramos realizando las diligencias pertinentes para establecer zonas de impacto, velocidad de desplazamiento de los participantes y las proyecciones que a posteriori se generan producto del hecho. A pesar de que la nueva vía de Fañano lleva poco tiempo inaugurada, ya ha protagonizado accidentes. Esto no porque esté mal hecha, sino debido a la imprudencia tras el volante. Por esto mismo, los vecinos ya piden a las autoridades que tomen medidas. Tremendamente fuerte y mientras más ruido hacen, mejor. Y la música. La música, en todos los barrios, hay alguien que comenta que la música no lo deja dormir. Queda y no tiene ningún respeto. Y lo otro que pasa también acá, esta calle es nueva. Esta calle es nueva, muy bonita, pero ya la están hallando a verde, yo creo, con las famosas carreras. Sí, mire, la verdad es que hermoso quedó el arreglo, todo eso. Pero lo que conlleva el camino largo de arriba hacia acá es todas las noches. O sea, el precio del progreso es que nos duramos tranquilos, es que a cada rato mi hijo que tiene su dormitorio acá, tenemos que asomarnos porque ya vemos que va a pasar algo terrible. Entonces yo no sé cuál sería la solución. En realidad la solución sería que la gente fuera un poco más... No sé, pues se le ocurriera que la vida vale más que andar corriendo. Pero no sé, un lomotor o algo, algo. Además, producto de esta colisión, un carro de la primera compañía Bomba Magallanes colisionó con una camioneta Chevrolet Silverado. Por esto tuvo que partir otro carro, el mobiliario de bomberos Quiovarado. Además, producto de esto, la vuelta a las emergencias está sin determinar aún y con una fecha de reparación en las mismas condiciones. Sufrió la colisión de nuestro carro contra una camioneta. Afortunadamente no hubo lesionados. Fue un accidente de alta energía. Insisto, gracias a pesar de eso no hubo lesionados. Eso sí, nos deja hoy día lamentablemente la unidad fuera de servicio, una unidad de rescate de primer intervención. Fue lamentable, los daños son millonarios, tanto en el vehículo que en la camioneta, con quien se tuvo el accidente, y millonarios también en la estructura del vehículo. Hay una deformación bastante importante que, bueno, esto nos va a traer un tiempo de un tiempo fuera de servicio el carro. Fueron los daños colaterales de esta colisión que incluso la Bomba Magallanes aún no determina a cuánto ascenderán los gastos de la reparación de la máquina. Fueron plenamente de acuerdo a lo que decía el presidente de la Junta de Vecinos del sector Cerro de la Cruz cuando se inauguró. Me dijo, más de una vez vas a tener que entregar noticias en ITV, me dijo, de accidente en este lugar. Me refiero a Juan Carlos Mancilla. Dice, van a empezar, dijo, a correr mucho en este sector. Y espérate nomás los fines de semana. Mira. Y atención a los propietarios y conductores de vehículos de locomoción colectiva. Ya está habilitada la plataforma para entregar detalles y postular al bono que va a apoyar a este sector. Vamos a un recuento de noticias. Propietarios y conductores de taxis básicos, colectivos, ejecutivos y de turismo, buses, minibuses urbanos y rurales y furgones escolares pueden postular al nuevo bono de 500.000 pesos que se solicita en la plataforma habilitada en la página del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones www.mtt.gov.cl Los propietarios o representantes legales con su RUN y clave única deben especificar sus datos personales, seleccionar el medio de pago y luego se desplegará un listado de los vehículos habilitados para la postulación para que el microempresario asocie un conductor por cada una de las placas patentes únicas. Para ello debe ingresar el RUN, mail y teléfono de la respectiva persona. Hoy se informó acerca de la entrega de 146.624 nuevos beneficiarios de gratuidad de becas y créditos para quienes postularon entre octubre y noviembre del 2020. Asimismo se abrió el proceso de postulación para quienes necesiten hacerlo por distintas causales. El Ministerio de Educación informó los resultados de la primera asignación de beneficios estudiantiles del 2021 para quienes completaron el formulario único de acreditación socioeconómica entre octubre y noviembre del 2020. Y ya quienes están matriculados en una institución de educación superior, ahora pueden revisar los resultados en www.resultados.beneficiosestudiantiles.cl ingresando con su usuario y clave registrada. El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio anuncia la entrega de recursos inéditos para el sector patrimonial. Este año los financiamientos dirigidos a instituciones, organizaciones y proyectos del área alcanzarán la cifra histórica de 9.000 millones de pesos, duplicándose respecto a 2020. A nivel regional, se registraron 10 proyectos ganadores, que en su conjunto suman recursos por más de 189 millones de pesos. Los recursos amplían sustancialmente el apoyo a museos, bibliotecas, cifras de patrimonio mundial y organizaciones con foco en la promoción y salvaguardia en el patrimonio material e inmaterial. Y se lo adelantamos en los titulares, inquietud genera el uso prolongado de las pantallas de computadores, ahora con esto del teletrabajo, de las clases también online, tanto para estudiantes como para trabajadores y trabajadoras en general. Una de las consecuencias puede ser problemas visuales. Muchas horas frente a una pantalla pueden pasar la cuenta a nuestra salud visual. Según los especialistas, el uso prolongado de la visión a corta distancia con luz artificial es un factor de riesgo para varios problemas oculares. Yo lo veo con ellos, que son mis dos hijos, y cada vez que miro el celular salen conectados. Así que el tema de las clases y todo eso hace que pasen más horas sentados frente a una pantalla, ya sea el celular, televisor o computador. Tengo cuatro hijos, que por el tema de clases y eso, el año completo se ha pasado en computador. ¿Sientes que esto también ha provocado algún cansancio visual en tus hijos, en ti misma? En todos, especialmente una que tengo que tiene problemas en la vista. Yo trabajo en escuela, así que este año empezamos con el Zoom más directo y estaremos una, dos horas, aparte que uno igual tiene que hacer los trabajos, ahí todo medio en computador, vía computador, igual es complicado. ¿Ha sentido más molestia en los ojos? ¿Ha sentido problemas a la visión producto de esta situación? Sí, yo creo que la mayoría de la población igual tiene problemas y cansancio visual. La fatiga ocular puede ser el efecto más frecuente por un exceso de horas ante las pantallas. Efectivamente, todo en exceso hace bastante mal, sobre todo para las edades tempranas de los niñitos. Generalmente, el exceso en forma, mucho tiempo frente a pantalla, todo ese tipo de cosas, normalmente no está muy indicado. Ahora, obviamente, con toda esta pandemia, todo lo que estamos viendo ahora, lógicamente es complicado no estar enfrente a las pantallas. Y por lo tanto, generalmente, lo recomendable es de repente tener la alternativa de proteger los ojitos frente a eso. La primera protección es reducir las horas ante las pantallas, evitando, por ejemplo, que después de las clases en línea, los niños y niñas vean televisión o jueguen en el celular. Hay que dar espacio al descanso. Súper importante es ir haciendo pausas, descansos, cosa que en realidad el ojo esté concentrado en una misma distancia, pero que vaya saliendo para que mantengamos activo en el fondo este proceso de acomodación y no nos cansemos tanto. También existen diferentes cosas como filtros, que se le pueden agregar a los diferentes cristales o los lentes que usan los niñitos, que protegen un poco frente a las luces más dañinas que producen estas pantallas, como la luz azul, por ejemplo, que es como la más dañina. Y para eso, por ejemplo, se han agregado, por ejemplo, antirreflejo o filtro azul, que son filtros determinados para evitar un poquito el daño a sus ojitos. Algunos consejos para cuidar los ojos son regular el brillo de las pantallas, mantener una distancia prudente con el monitor y no frotarse los ojos. Y ante cualquier problema, consultar al especialista. Yo no sé, yo no sé. Si va a clase, se puede contagiar el COVID. Si no va a clase, no va a aprender. Si sigue el problema, mirar mucho la pantalla, el problema a los ojos. No sé, créeme que no sé. Bueno, todo exceso es malo, eso es verdad. Así es que a cuidar los ojitos. Nos vamos a separar, llega una nueva pausa comercial y cuando regresemos, son pocos los estudiantes en clases presenciales. Sin embargo, comenzó, de todas maneras, la renovación o la obtención de la Tarjeta Nacional Estudiantil. Pensando en renovar espacios, en Sánchez y Sánchez contamos con gran stock de muebles. En nuestra renovada y amplia sección de muebles, podrás encontrar mesas de centro, de arrimo, bancas, sillas, bares, muebles de cocina, roperos y mucho más. Todo lo que buscas, lo encuentras en Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. Te queremos ver bien. Por eso, queremos que te cuides y nos ocuparemos de cuidarte. Cuando vengas, abriremos los brazos, pero para mantener la distancia. Pero ten presente que detrás de cada mascarilla, tenemos una sonrisa para ti. Te queremos ver bien. Por eso, te estaremos esperando para atenderte con distancia física, pero con más cercanía que nunca. Porque esto lo superamos juntos. Cuidémonos todos. Zona Franca. Te quiere ver bien. ¡Suscríbete! 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 Los esperamos en el Centro Audiológico y Especialidades Médicas de la Patagonia para atender y resolver su problema de audición y equilibrio. Somos punto de venta de audífonos digitales de distintos modelos y niveles de tecnología con asesoría profesional desde consulta médica otorrinolaringológica, tecnólogo médico y rehabilitación auditiva con fonaudióloga. Nuestro objetivo es integrarlo nuevamente al mundo del sonido y del movimiento. Ubícanos en Guillermo Hotel 0342 y en nuestra página web y redes sociales. La vida cambia y tenemos que estar listos para todo. A veces no tener un plan puede ser el mejor plan. Ir donde nunca había sido y terminar volviendo siempre. O perderse en el camino para encontrar uno mejor. El nuevo Suzuki Baleno está listo para todo. ¡Descúbrelo! Suzuki Way of Life. Yo me vacuno sin dudas contra el COVID-19. ¿Por qué tenemos que vacunarnos? Porque vamos a estar protegidos, con menos probabilidades de enfermarnos o de llegar a una posible hospitalización. Si me pongo la vacuna, ¿puedo dejar de usar mascarilla? Las vacunas nos protegen, pero no previenen el contagio por sí solas. Aunque te vacunes, usa mascarillas, lava tus manos, mantén la distancia física y evita aglomeraciones. Porque las vacunas salvan vidas cuando sea mi turno yo me vacuno. Infórmate en gov.cl slash yo me vacuno. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Nosotros con este informativo como ITV Patagonia llegamos en directo a otras ciudades como Porverir y Puerto Natales. Precisamente esta información es para los natalinos. Porque en la gobernación de la provincia de Última Esperanza se da asesoría a quienes postulan al bono para la clase media. Aquí van a trabajar funcionarios de impuestos internos y del Instituto de Previsión Social, que resolverán dudas y ayudarán a postular al bono clase media hasta el 30 de abril, de lunes a viernes, de 9 a 13 horas. Vamos a estar estas dos primeras semanas inicialmente, desde las 9 de la mañana hasta las 13 horas. ¿Cómo pueden postular? Tienen que tener clave única o bien la clave tributaria del servicio de impuestos internos. Hay una excepción con respecto a los que son pensionados, que a esas personas les llegará el bono en forma automática. Pueden consultar si tienen derecho o no al bono directamente en la página de impuestos internos sin necesidad de clave. Vamos a tener un grupo, digamos, de personas que va a estar dispuesta a toda la comunidad para poder orientar y también a entregar clave única acerca de los beneficios. Va a haber una persona de la gobernación, también una persona del servicio de impuestos internos que va a estar durante toda la semana. Y nosotros como IPS Chile Atiende vamos a disponer igual de una persona que va a estar martes y jueves también para poder orientar y entregar, digamos, las respectivas claves únicas que sean necesarias. En el caso de los trabajadores dependientes e independientes, que sí necesitan, digamos, contar con esta clave para poder postular. El bono puede alcanzar un monto de hasta 500 mil pesos a toda persona que cumpliendo los requisitos tenga una renta entre el salario mínimo y un millón y medio de pesos. Asimismo, el monto se reducirá proporcionalmente para las personas con ingresos de hasta dos millones. Quienes estén interesados en postular, además de contar con su clave única, deberán ingresar al sitio web www.sii.cl, teniendo como plazo final el día 17 de mayo. A ver, si es justo a las 10 de la noche, a partir de este instante nuestro canal ITV Patagonia, usted sabe, está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Y pese a que la mayoría de los estudiantes no asisten a sus establecimientos educacionales, de todas maneras, se inició el proceso para renovar u obtener la Tarjeta Nacional Estudiantil, conocida también como el PAS Escolar. Las tarjetas que están en manos de los estudiantes tienen vigencia solo hasta el 31 de mayo. Y por eso, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas inició el proceso de renovación y validación de estos documentos. Hay dos procesos. Uno tiene que ver con la toma de fotografía a cada estudiante. Estamos haciendo nuestro proceso de, tanto de captura fotográfica, que eso ya habíamos comenzado, que es para los alumnos de quinto, de séptimo y de primer año de universidad, quienes cambian ciclos educativos. Y ahí solo les pedimos, es cierto, que vayan a los módulos que, gentilmente, los colegios están facilitando. O también a zona franca, de lunes a viernes, entre las 3 y las 7 de la tarde. Ahí toman su captura fotográfica y es el primer paso para que los estudiantes obtengan su TN nueva. El segundo proceso en que deben participar los estudiantes es el de pegado de sellos 2021, que habilita la renovación de este beneficio para este año. Este va dirigido a estudiantes de sexto a octavo básico y de segundo a cuarto medio, y estudiantes de educación superior de segundo año en adelante. Son para aquellos estudiantes que ya tienen su tarjeta TNE o pase escolar 2019 y 2020 y es un pegado de sello. Para eso también estamos trabajando con los colegios, van a ir estos dos módulos a petición de los directores y también a petición nuestra en muchos colegios que son más grandes. Y también vamos a estar en zona franca, en el módulo, me parece, 38, también de las 3 de la tarde hasta las 19 horas, haciendo estos dos procesos. Los módulos de captura fotográfica y pegado de sellos funcionan hasta el 30 de abril. Para ambos trámites hay que llevar la cédula de identidad o certificado de nacimiento. Solo los estudiantes de educación superior deben pagar por el trámite. Y a través del programa Organizaciones Sociales en Acción, el FOSIS, Fondo de Solidaridad e Inversión Social, entregó aportes a 12 agrupaciones sociales precisamente de las ciudades de Punta Arenas y Puerto Natales. Se trata de un fondo al que pueden postular las organizaciones y que está vigente desde el año pasado, cuando en el Ministerio de Desarrollo Social lo crearon para apoyarlas en el contexto de la pandemia. Siempre han manifestado que una de sus necesidades justamente tiene que ver con la adquisición de productos alimenticios. Así que por eso se generó esta posibilidad y yo postulé. El fondo entregó dos millones de pesos a cada agrupación para financiar las compras de insumos básicos de primera necesidad, como alimentos, medicamentos y abastecimiento de agua y electricidad, artículos de higiene, protección y ayudas técnicas, entre otros. Son ocho en Punta Arenas, cuatro en Puerto Natales. Por lo tanto, estamos muy contentos de ver los felices que reciben, sobre todo el día de hoy, a los adultos mayores, a través de sus dirigentes que postularon a este fondo, cómo mejora la calidad de vida de muchos de ellos. Cada uno ha escogido invertir el fondo que estamos entregando hoy día, de acuerdo a sus necesidades, que se han visto repartidas en alimentos, en medicamentos, en pañales, en leche, de acuerdo a la necesidad de cada una de las organizaciones. Los aportes llegaron principalmente a clubes de adultos mayores y juntas de vecinos. Se estima que la ayuda alcanzará directamente a 1.448 personas y sus familias en la región, integrantes de las organizaciones beneficiadas. Este otoño, abrígate en Sánchez y Sánchez. No pases frío esta temporada y renueva tu look. Podrás encontrar el outfit ideal para cada integrante de tu familia. 100% algodón para los más pequeños y para los grandes también. Chaquetas, abrigos, chalecos de lana y pijamas enteritos para gozar la temporada. Disfruta del frío con prendas fantásticas y, por supuesto, al mejor precio. Solo en Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. Llegó el otoño y la pandemia no nos frena nuestras ganas de recorrer las rutas patagónicas. En San Jorge, líder en neumáticos, te esperamos con los tuyos para renovar tu vehículo. Equipa tu auto con los mejores neumáticos de la temporada, gran variedad y al mejor precio de la región. Visítanos en nuestros locales de Zona Franca, Avenida Bulnes y en nuestro sitio web. San Jorge, 40 años, acompañando al conductor magallánico. Te queremos ver bien. Por eso, queremos que te cuides y nos ocuparemos de cuidarte. Cuando vengas, abriremos los brazos, pero para mantener la distancia. Pero ten presente que detrás de cada mascarilla tenemos una sonrisa para ti. Te queremos ver bien. Por eso, te estaremos esperando para atenderte con distancia física, pero con más cercanía que nunca. Porque esto lo superamos juntos. Cuidémonos todos. Zona Franca te quiere ver bien. En Servicios Funerarios Proteger, nuestra visión está en la tranquilidad de las personas. Te acompañamos en todo el camino al enfrentar la pérdida de un ser querido, poniendo a tu disposición nuestro equipo de especialistas, quienes te guiarán y facilitarán el proceso en todo momento. Nuestro sistema de compra anticipada permite estar a tu alcance. Y así, en los momentos más difíciles, solo dar espacio para vivirlos con tranquilidad y bienestar. Hoy, tu tranquilidad está en tus propias manos. Hoy más que nunca queremos cuidarte y sabemos la importancia de una buena alimentación. Por eso traemos lo mejor de las granjas del mundo para tu hogar. Granjas de la Sierra. Alimentos saludables, prácticos, ricos y nutritivos para preparar y cocinar en casa, disfrutar todas tus comidas y comenzar bien tu día. Granjas de la Sierra. Lo mejor de las granjas del mundo para tu hogar. 2021 de cambios en TV Red. Sí, porque 2021 es un año de cambios en el mundo. En TV Red, nosotros te sorprenderemos a ti. Cambio de canales, nuevas alternativas de películas, series y músicas para toda la familia. Porque los cambios siempre son buenos, te invitamos a conocer nuestros cambios de canales. Multipremier, MC, A3 Series y Paramount. Son solo algunas de las grandes novedades que tenemos este 2021 en TV Red. Una vez más, te sorprendemos. Revisa nuestros renovados planes en www.tvred.cl. TV Red, siempre una gran familia. Vecinos, en Espacio Urbano Pionero estamos de aniversario. Y 13 años se celebran con 13 premios de 500.000 pesos cada uno para comprar lo que quieras en nuestro mall. Además, los invitamos a sacarse una foto con nuestra gran torta que tenemos dentro del mall. Súbela a tus redes sociales, etiquétanos y participa por 500.000 pesos. Y si eres un experto en crear tortas, puedes preparar una. Súbela a tus redes sociales, etiquétanos y participa por otros 500.000 pesos. Vecinos, los esperamos para que celebremos juntos. Espacio Urbano Pionero, el mall de los vecinos. Momento por turo para despedirnos. Agradecerles que se hayan informado como siempre con ITV Patagonia. Ya llegan los datos del tiempo. Y después, cultural ya con la conducción de Héctor Titín Molina. Les invito para que nos reencontremos mañana, 21 horas con 25 minutos. No me falles. Muchas gracias. Que descanse y por favor cuídese. Buenas noches. Nos vamos a ir con estas imágenes a manera de un llamado a atención para la prevención. Porque se han registrado muchos accidentes en estas últimas semanas en Punta Arenas. Esta mañana, sin ir más lejos, hubo dos colisiones. La primera, en la intersección de José Fañano con José Ignacio Centeno. Y la segunda, un carro bomberil de la primera compañía. Se dirigía al lugar del accidente y sufrió también un hecho similar ahí en la intersección de José Nogueira con Federico Errazuriz. Manejen a la defensiva, no sea agresivo al conducir. Por favor, prevenga cuando se está en medio de las adversidades y ya es tarde para ser cauto. Más vale despacio prevenir que despacio arrepentir. Y recuerda lo siguiente, que en casa te esperan. Por eso la seguridad está primero. Buenas noches. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. San Jorge, profesionales por siempre. Zona Austral, te quiere ver bien. Servicios Funerarios Proteger y Espacio Urbano Pionero, celebra 13 años con 13 grandes sorpresas. Presentaron ITV Noticias Central.